Muy buenas a todos, soy Letros y os traigo el vídeo que os había prometido de la ruta de artefactos más óptima con la que sacas la mayor cantidad posible de mora al día. El tema de por qué funciona así no lo voy a volver a explicar. Tenéis un vídeo anterior en mi canal en el cual ya os explico cómo funciona esto de las investigaciones. Os dejaré un enlace en la descripción de este vídeo a dicho vídeo y comenzamos y simplemente os voy a dejar aquí pues cómo voy farmeando por Liyue, la ruta, el orden da igual, ¿vale? Realmente el orden da igual, excepto en un punto de Inazuma que ya os recalcaré al final cuando lleguemos. Sin más, recordad que podéis apoyar mi contenido, tengo redes sociales en la descripción del vídeo, tenéis enlace a mi canal de Twitch, a mi canal de Discord y a mi cuenta de Twitter. Podéis seguirme en todas ellas para mantener contacto conmigo, saber las noticias sobre mi canal, sobre mi comunidad, etc. Así que no dudéis en pasaros por ahí y por supuesto suscribiros al canal de YouTube y si os gustan mis contenidos dad like a el vídeo. Y sin más, me callo y os dejo con la ruta. Y sin más, me callo y os dejo conmigo. Y sin más, me callo y os dejo conmigo. Y sin más, me callo y os dejo conmigo. Y sin más, me callo y os dejo conmigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y con esto ya tendríamos, si no he contado mal, los 69 puntos de investigación de Liyue y Espina Dragón, que es donde hay ruta de mora y de artefactos. A partir de aquí tendremos que sumar hasta 30 más porque luego, como ya hemos dicho en el anterior vídeo, el cap de 100 aparecerá y tenemos que hacerlo básicamente aquí dentro, en Tatarasuna. En el anterior intento comprobé que en Tatarasuna, hasta aquí donde tengo este icono, cuenta como la zona, pero en el momento que sales, aunque no cambie el nombre de la zona, ya no estás en la misma zona. Por lo tanto, todos estos puntos que tengo aquí marcados, que son artefactos y este posible artefacto que ni siquiera lo sé, tengo que cogerlos antes de ir a Tatarasuna. Así que lo que vamos a hacer es coger todos los puntos que son solo de artefactos y de mora y luego venir aquí. Por supuesto, puedo errar y lo que voy a hacer es primero intentar descubrir por aquí cuáles no son de artefactos o cuáles sí son de artefactos. Hay dos que sé seguro que no son, así que hay dos que me saltaré, pero luego el resto no lo tengo muy claro, así que probablemente tenga que andar probando. Vamos a ver si hay suerte. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, como acabáis de ver he cogido un punto que no contenía artefactos o mora, así que bueno, voy en 88 y ahora vamos a intentar aquí coger los puntos 89, 90, 91. Si mal no recuerdo, aquí hay 3 puntos más, los cuales no conozco. Pensé que estos mobs no iban a estar, ya que les derroté antes en una misión. Pero bueno, uno de ellos estoy bastante seguro que es este. Así que iríamos en 92. Y otro punto, si mal no recuerdo, es esa caja de ahí. No estoy muy seguro, las dos del fondo sé que no lo son. Y luego de ahí no lo tengo muy claro. Voy en 92, así que este sería el 93. Y voy a dejar el resto para el final. ¿Por qué? Porque lo único que me falta aquí son estos dos puntos. Y ya iría 95. Realmente no estoy muy seguro si merecen la pena o no intentar pillarlos. Pero lo que voy a hacer es, porque creo que estos también se me salen de zona. De hecho, voy a comprobarlo en el video. Voy a dejarme estos dos para el final y voy a ver si cuentan como tatarasuna. En principio sí, deberían ser la misma zona. Así que una vez empiece por aquí a recoger artefactos, todo esto lo podré recoger sin ningún tipo de problema. Así que lo que voy a hacer es de 95. Voy a intentar hacer estos dos. Y luego voy a entrar ya... Voy a volver, voy a llegar a 98 y voy a parar ahí. ¡Gracias! Vale, en teoría estoy en 95 ahora. No antes, que igual me expliqué mal. Y lo que voy a hacer es, como os dije, voy a intentar por aquí ver si este punto de aquí, si encuentro aquí otro punto más de artefactos. Creo que hay uno más. Creo que hay uno más. No estoy muy seguro, pero creo que me faltaría uno. Tengo tres intentos para fallar si he contado bien. Si estáis viendo este video es que he contado bien y voy en 95 ahora mismo. Si no, he contado mal. Y pues no lo estaréis viendo, así que será un poco irrelevante. Vamos a probar la suerte. Vale, creo que he tenido bastante, bastante, bastante suerte. Estoy en 97, pero creo que son esos los puntos. Si mal no recuerdo, no hay ninguno más, ¿vale? Habría que comprobarlo. Estoy en 97. Si la hace es perfecta, te sobra este spot que he conseguido aquí, que hay dos. Solo es uno, como habréis visto. Así que podéis estar en 96 y podréis comprobar si falta alguno más en esos puntos, ¿vale? Aprié esto en 97. Voy a finiquitar ya esto. Voy a entrar ya en Tatarasuna. Lo dicho, puede que los dos puntos que me dejé del otro lado no cuenten. Si no cuentan, si estos dos puntos de aquí no cuentan, como Tatarasuna, pues simplemente serían el punto 97 real, ya que me sobraría 1 y 98. Y luego ya habría que empezar por aquí porque no hace falta investigar más. Vamos con ello y ya veréis que voy a llegar al cap de 100, pero voy a dar absolutamente a todas las investigaciones que me encuentre por esta zona. Vale, antes de nada, ha cambiado el día, así que antes de que os enseñe el clip de Tatarasuna, que ya está grabado, yo ahora mismo estoy editando el vídeo, de hecho son las 5 de la mañana y aquí sigo editando. Voy a comprobar los spots que me quedan, porque como vais a ver, lo de las 100 investigaciones es algo diario, pero aquí no tengo artefactos ya. Aquí como habéis acabado de ver hace nada vosotros, habían artefactos. Ha cambiado el día y no tengo artefactos aquí. Pero aquí abajo sí que tengo los puntos que no cogí y ahora sí que están porque el día ha cambiado. Así que el límite de investigaciones ya está en cero otra vez. Voy a cogerlos, ¿vale? Para poder incluir en este vídeo si alguno de ellos merece la pena o no. Me quedé en 97 antes de Tatarasuna antes, así que como mucho podemos añadir dos puntos. A partir de ahí, todo punto extra que sea de artefactos tendrá que sustituir a uno de mora. Ya que un punto de artefactos, como poco, son 420 de mora y un punto de mora, como mucho, son 300 de mora. Vamos a probar. Este es mora, 98. Este no vale. Este no vale. Qué pesado. Este es mora, 99. Y este es artefacto, 100. Vale. Con lo cual... Vale, eso de nada. Con lo cual... Ya estamos en el cap de 100. Así que ya no nos merece la pena coger todos esos artefactos. Lógicamente. Nos sobra... O sea, todas esas investigaciones. Nos sobra una al menos de mora. Una sí que os recomiendo a bote pronto, que por eso no me he ido todavía de aquí, es la que está justo aquí. Esto, aquí hay una investigación y es mora. Así que esta es un skip bastante fácil para quedar en 99. Pero luego, por otro lado, me comentaron que aquí hay dos puntos más. Voy a comprobar si son mora o artefactos. Voy a coger todos los puntos que haya y veremos si alguno de ellos es artefacto y merece la pena. En cuyo caso, os voy a decir cuál es el punto que yo quitaría de haber unos. Si de haber más, probablemente solo cogería de la zona anterior los puntos que son de artefactos y no los de mora. Tras muchas vueltas por este punto, no he encontrado nada. Así que paso al siguiente, que estaría aquí abajo, que es un único punto de artefacto extra. Y luego me queda otro punto por comprobar, ¿vale? Sería un único punto. Por cierto, en la zona anterior, si alguien encuentra alguno que me avise, yo no he encontrado nada. He pulsado las dos investigaciones y las dos eran dos buenos baits. No merece la pena pillar esas investigaciones. A ver si aquí sí que hay algo. Que es este punto de aquí, única investigación. Y supuestamente es un artefacto, correcto. Este sí que es un punto de artefacto, así que habría que saltarse hasta dos investigaciones por ahora para hacer la ruta entera en 99 antes de tratar Asuna. Me queda un punto más. Me queda un punto más. ¿Qué sería? Yendo a este dominio de aquí, si mal no recuerdo. Y subiendo al noreste. Vale, bueno, ha acelerado un poco el vídeo porque no tenía mucho sentido, ¿vale? Que vierais cómo hay como baits. Se supone que los dos baits... Que hay dos baits fuera de la chauza y artefacto dentro, ¿vale? Igualmente voy a coger todos porque me da igual. Es para que veáis que este no, este supuestamente tampoco, y este en teoría tampoco. Así que son tres baits en total. Pero aquí dentro sí. Vale, son dos artefactos más. Así que... Bueno, dos artefactos no, ¿vale? Estos aleatorios pueden ser uno, pueden ser dos. Así que aquí tendríamos otro punto único de artefactos. Me equivoqué antes diciendo el punto en el que estábamos y que hay que quitar tres puntos en total. Porque uno de los puntos en los que yo estaba con el 95 era un bait. Así que yo estaba en 95 porque la había liado yo. Pero tendría que estar en 94 en ese punto. Así que en total hay que recortar dos puntos que no serían artefactos. ¿Cuáles os recomiendo quitar? Pues los dos que cogimos ahora, que no eran artefactos, que eran mora y que estaban dentro. De la tienda de campaña con todos esos tíos. Cogéis simplemente los que son de artefactos de esa zona y se acabó. Pasar del resto. En cambio, la caja está alejada de ellos. Es así que la podéis coger porque así la distinguís bien y ya está. Yo creo que es la forma de menos liarse y coger exactamente 99. Cada uno que haga lo que quiera. En total son 101. Hay que sacrificar dos puntos de mora. Y sin más dilación, disfrutad del farmeo de Tatarasuna. A cámara un poco rápida porque es un caos increíble. Increíble Tatarasuna, ¿vale? Al final los dos puntos esos que dejé para testear funcionan y como veréis hago teletransporte dejándome puntos a posta para volver y ver que están ahí todavía. Así que mientras hagáis teletransporte a los dos teleports que os voy a enseñar ahora, que os voy a estar pinchando uno y otro ahora, no pasará nada, ¿vale? Disfrutad del farmeo. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!